Hello games, sa chapa Sssssblick Ayy cujilo te gusto mi chappa Vienes a tu chappa, si, estilo sensual vienes a tu chappa, si, estilo sensual Estilo Sensual Menea tu chapa, ya tu y seventy uno Menea tu chapa, si estilo sensual Me gustan las chapas que suena plaga Me gustan las chapa pecan No es bello mami chula con tu meneo Romprompe estasinate con mi Guineo m'那個 ya salió del pantalón ponte así, ponte así, ponte ponte posición muevelo mami chula, con tu meneo rompe un pequeño Para el palo activo con mi guineo, para el palo que ya salio del pantalon Ponte así, ponte así, ponte a posición Menela, Menela, Menela Menela, 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 Menela. ¿Y qué es lo que llegó el tipo? Duylo de nuevo. Sonido Record Studio. Cachurré con la compañía. Monchito la para. papi Juan. El líder production. Christian Music. Jeffy Bragado. Brian Bragado. Combo Los Quince. DJ Kufaro. Ahora soy yo que tengo el control. Yo lo que endrujá pa' Ay cuilo te gusta mi chapa Eh Me endrujá pa' Ay cuilo te gusta mi chapa Y Mueve lo mami, yo la contemeneo, rompe la gafo ya tipo con mi quineo. Vale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así